Agregue huevos a las zanahorias. ¡Mira qué delicioso quedó! En la licuadora, agregué dos zanahorias picadas y tres huevos. También agregamos una taza de aceite. La taza que estoy usando es de 200 mililitros. Una taza de leche. Dos tazas de azúcar. Y finalmente, una pizca de sal. Cerramos la licuadora y mezclaré muy bien nuestra mezcla hasta que todo esté homogéneo. Y antes de que se me olvide, dime de qué ciudad estás hablando para que puedas saludarte. He recibido comentarios de todo el mundo. Ahora voy a pasar la mezcla de la licuadora a un tazón. Y voy a agregar la harina tamizando. Esto facilitará la homogeneización de nuestra masa. Con la ayuda de un cucharón o una cuchara, mezclaremos todo hasta que quede muy homogéneo. Me gustaría enviar un abrazo a nuestros seguidores de República Dominicana que siempre están comentando nuestros videos. Con nuestra masa ya homogénea, agregamos una cucharada de polvo de hornear. Y mezclamos de nuevo. Aquí tengo una sartén engrasada con mantequilla y espolvoreada con harina de trigo. Voy a poner toda nuestra mezcla en la sartén y llevarla a un horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Para acompañar nuestro pastel de zanahoria, podríamos hacer un jarabe de chocolate, que es muy simple de hacer. Pondré una cucharada de mantequilla en la sartén. También pondré 300 gramos de leche condensada. Y dos cucharadas de chocolate en polvo. Mezclamos todo muy bien hasta que llegue el punto. El punto es este. Ahora lo sacamos de la estufa y ponemos 200 gramos de crema agria y a mezclar bien. Después de 40 minutos, sacamos el pastel del horno. Lo dejamos enfriar un poco antes de desmoldar. Ahora es el momento de agregar la salsa de chocolate. ¡Mira qué cosa tan hermosa y deliciosa! Este pastel es muy sabroso. Estoy segura de que a todos en tu familia les encantará. Voy a cortar un pedazo para mostrarte cómo se ve. ¡Mira qué delicioso! Espero que les haya gustado esta receta. Díganme en los comentarios lo que piensan. Gracias por ver el video hasta ahora. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!